¡Suscríbete al canal! Un placer, hoy hablábamos un poco de ñoquis, de los 29, estuvimos un cocinero, te dejamos unas recetas por si querés prepararlos de alguna otra manera. ¿Sos de cocina, Guillermo? Sí, pero asado, o sea, en realidad la comida de cocina es más de mi señora, la comida de parrilla es más mía. Salvo los chinchulines que le salen mejor a ella y siempre lo hacemos en el horno. No me digas, bueno, esa división, creo que ahí no hay grieta, a pesar de que mi mujer a veces quiere agarrar la parrilla, pero digo, no hay tanta grieta y ahí el asado del domingo es más del hombre. Sí, la parrilla es mía y la cocina es, digamos, el horno y las hornallas de mi señora. Salvo los chinchulines. Es linda esa frase porque si la parrilla es mía y termina, punto suspensivo, y no me la toca a nadie. No, 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 no soy de entregar la parrilla, no tengo problema, al contrario, cuando algún familiar o algún amigo que cocina mejor, yo hago el fuego, lo espero. Pero la mano, la muñeca para hacer la parrilla es muy importante, y eso te sale o no te sale, y obviamente que es un tema de experiencia también, pero hay algunos que son expertos en eso y bueno, no, no, en eso no soy. Soy más cuidadoso de las herramientas que de la parrilla, digamos, eso que vos dijiste es para mí ya también, eso sí que no suelo ni prestarla ni me gusta que las anden en tu que quieran. Me parece muy bien. Guillermo, creo que atravesemos con algo que es diferente de la economía, pero que todos la tenemos, que a veces nos falta, nos gusta tenerlos. Vamos a hablar de los billetes, y que me cuentes un poco cuál es la imagen de, viste, el cambio de billetes por nuevamente las heroínas y héroes. ¿Qué imagen tiene frente a la gente, en vez de tener animalitos, tener a nuestros héroes? ¿Estás de acuerdo? Bueno, en una moneda estable no hay duda que hay que ponerlo permanente, y si bien los animalitos son permanentes, entonces la construcción de las raíces tiene que ver con los fundadores de la patria. Entonces eso sí me parece que está muy bien, pero el problema no es hoy si hay animalitos o si están los fundadores de la patria, sino como hacemos una moneda estable, una moneda que te guste tenerla y no que la tengas para gastarla inmediatamente porque te queman las manos porque pierde valor. Y esto es lo relevante hoy. Lo relevante es que hay que construir una economía donde a vos te sea indistinto a ahorrar en pesos o ahorrar en dólares. Esto que parece una utopía hoy pasó hasta hace 10 años atrás. Claro, la teoría de Graham, ¿no? Hace 10 años atrás, 11 años atrás, vos tenías 100 pesos, tenías 100 dólares, no te desesperabas por gastar los 100 pesos. Los 100 pesos de aquel momento, a ver, que estoy hablando, eran 25 dólares, por ahí. Dice, ¿esa es la teoría de Graham? Mira, no, 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 lo de Graham es otro tema que tiene que ver con el impulso de la moneda para generar una demanda auxiliar en la economía que te permita crecer. Pero esto es casi un remedio de lo que es la teoría monetaria moderna, que en realidad no es teoría, no es monetaria y no es moderna. La economía es el trabajo, no es la plata. La economía es el trabajo. La plata es un simbolismo que te allana la permuta, entre comillas, entre bienes y servicios, entre dos personas, que cada una posee un bien o posee un servicio. Y deja de ser permuta cuando hay un precio cierto y una transacción que se salda con dinero y ese es el rol del dinero. La permuta es que cambio tal cosa por tal cosa y la introducción del dinero es, muchachos, yo cambio lo mío por dinero y con ese dinero compro lo que necesito desfasado en el tiempo. Si no lo necesito hoy, mañana. Cambio todo mi trabajo por un departamento. Ahora, resulta que mi trabajo para comprar un departamento lo tengo que ir acumulando. Bueno, lo acumulo en dinero. Pero eso no significa que la riqueza sea el dinero. La riqueza es el trabajo. Por eso, las escuelas económicas están básicamente divididas entre aquellos que priorizamos el trabajo y aquellos que priorizan el dinero. Si vos sos banquero y lo que haces es tranchar dinero, vas a acompañar una disciplina que te diga que lo importante es el dinero. Y ahí te aparecen los Milay o los Kicillof, que son los mismos. La riqueza es el trabajo, dijo Guillermo Moreno. La riqueza es el trabajo. No hago otra cosa que parangonar a los padres de la economía, pero aparte también al precepto bíblico de ganar a hacer pan con el sudor de su frente. ¿Quién falta para vos, Guille? ¿Quién faltaría en estos billetes? ¿A quién pondrías? Bueno, obviamente, cuando tengamos el peso fuerte, que vamos a tenerlo, en algún momento fue el Aperón. De eso no hay ninguna duda. Y creo que con todas las críticas que le podemos hacer, y que obviamente los otros ganan a Aperón, creo que a esta altura hay que ponerlo a Alfonsín también. Hay que ponerlo a todos los que han conformado la patria, que han marcado. No solo han pasado, sino que han marcado. Hay que reconocer que Alfonsín, si bien es un gobierno que fracasó en términos económicos, generó sus hitos, y entonces me parece que también debería estar. Y vamos con la pregunta, no del millón, sino de 5.000. Mucha gente debatía si era necesario hacer el billete de 5.000. Hubo algunas teorías que parten desde el Banco Central, que no sé si las escuchaste, que tiene que ver con si vas a pagar algo que valga más de 1.000, debería pagarlo por el circuito, por las billeteras virtuales, por los pagos con débito, pagos con tarjeta. Vos como un tipo que conoce la calle, pero más conoce la economía, ¿crees necesario en este país un billete de mayor denominación? Primero vayamos a la posición del Banco Central. Yo recuerdo una conversación en el gabinete presidencial, donde se planteó eso mismo hace muchos años atrás, o sea, hace más de 10 años o por ahí. Se llama bancarizar la economía. Esto asocialo a lo que te dije antes. Si vos transás dinero, y sos banquero y por lo tanto transás dinero, lo que querés es una disciplina y todas las políticas económicas que tiendan a valorizar lo que vos transás. Imagínate que vos tenés una radio y decís, el único método o modo de comunicación barrio a partir de ahora es la radio. Entonces cerramos todos los televisores, los periódicos. Bueno, construyeron una disciplina que dice eso. Parte de la disciplina económica dice eso. Y es donde ellos ponen la plata, pagan los informes, te hacen creer que son economistas independientes, consultores independientes y te hablan del mercado. Fíjate que cuando te hablan del mercado, no hablan del almacén. No hablan de la feria, hablan de la Citi. Se han apropiado los banqueros hasta de las palabras claves como mercado. O entrevistas a cualquiera de los economistas de la Citi que se consideran independientes, y no lo son, porque vuelven a entrar por los clientes, y son todos clientes vinculados al sistema financiero ampliado, donde incluso el mercado de capitales. Y ellos se apropiaron del mercado. Cuando el mercado es la feria. La vieja feria donde vos acompañabas a tu mamá, tu mamá te decía, nena, acompañame al mercado que tengo que tener las papas. Nunca te dijo eso tu mamá. Bueno, vos sos más joven. Pero en esa época en que las papas se compraban, estaba el puesto que te vendía la verdura pesada. En Quilmes había un mercado central cuando yo era chico, dice. ¿Cómo? En Quilmes había un mercado central. Después se concentró por el mercado central de Buenos Aires, lo cual está bien, es una visión de desarrollo. El mercado central necesita 60 kilómetros de exclusividad para ser eficientes, es otra discusión. Pero vos fíjate que lo que vos decís es lo correcto. El mercado, no en la city. Ahora se apropiaron de la palabra mercado. Cuando vos ahora decís mercado, no te referís a la feria. Te referís a ese mercado. Bueno, no solo se apropiaron de eso, sino que te hicieron creer que la economía es la plata. Y que la plata está antes de los negocios, cuando primero aparecieron los negocios en el mundo, y miles de años después apareció el visite que vos conoces es la moneda. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Había una reunión encabezada por la presidenta y surge este tema, que se llama bancarizar la economía. Bueno, que todo sea a través, obviamente, del sistema financiero y bla, 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 bla. Yo estaba callado en un momento, entonces, me dice la presidenta, bueno, Moreno, ¿qué opina? Y yo digo, va a ser muy divertido comprar el choripán el domingo en la cancha con el postnet. Y en ese momento la presidenta se sacó los anteojos y dijo, la seguimos otro día. Y nunca más se habló de tremenda estupidez. El 40% de la economía argentina, te guste o no te guste, es negra. Por lo tanto, vos necesitás financiamiento para esa economía si no se te cae como un piano. Y se te cae el 40% de la economía. Eso no significa que vos no tenés que tender a que la economía sea blanca. Pero pensar que lo vas a hacer de golpe y porque bancarizar la economía de un día para otro es destruir el 40% de la economía y no entender cómo funciona esto. Porque la economía funciona en el subtotal de la factura. El total de la factura que se ocupa el recaudador. En este caso se tiene que ocupar la FIP. Claro, hablamos del IVA, básicamente. Bueno, del IVA y de sobre. Esos son los recaudadores. Y está muy bien. Pero la economía argentina, cuando vos la pensás seriamente y entendés cómo funciona, y no te haces el careta. Porque para qué hace un 40% de facturación en negro en la Argentina. Porque las grandes empresas también venden negro. De acuerdo, el dueño de una gran, gran, gran empresa argentina. Exportadores, además. Vino una vez a decirme, no, Moreno, porque hay mucha economía en negro. Y tengo problemas en los toquitos, tengo problemas en esto, tengo problemas en esto. Y yo lo miré, che, es bueno. Sabés que el otro día tenía un hambre de barra en el paseo Colón. Justo me agarró el semáforo. Paseo Colón y me agarró. Y me compré unos turrones. Me acuerdo que en ese momento eran 2 por 10 pesos. Y el tipo entendió y me dijo, bueno, bueno, cambiemos de tema. ¿Está bien? Porque cuando te venían los turrones en la calle para los camioneros, los taxistas y para matarte el hambre, te podés imaginar que no hay ningún ticket. Y si no hay ningún ticket ahí, tampoco hay ticket donde compró y donde compró. Y finalmente salen de la fábrica. No hay ninguna posibilidad de que esos 40% de la economía en negro si Shell no lo hace. Shell. ¿Está claro? O bueno, te puedo decir YPF. Sí, sí, está claro que la economía... Entonces la economía necesita que puedas pagar con un único billete dos docenas de empanadas. Y lo que vos no tenés alternativa a menos que quieras destruir la economía. Mirá, cuando fue la famosa crisis del 2008, que se trasladó en el 9 a Europa y obviamente en Hispanoamérica, la crisis de la subprime en Estados Unidos, que en realidad fue una crisis producto de que los medios de pago se habían expandido más allá de la economía real. porque los banqueros inventaron otra crisis, que es que los negros y pobres no pagaban los créditos. Entonces inventaron el riesgo moral. Tremenda estupidez una vez que los banqueros, en vez de darle plata al que no precisa, le daban plata al que precisa para comprar su casa, dijeron que los negros, pobres, al no pagar la cuota, casi asentuó lanzar el sistema capitalista. ¿Te acordás de tremenda estupidez que dijeron los marxistas y los liberales? Sí, y la... Porque vos leías... Vos escuchabas la CNN y te daba este diagnóstico. Y escuchabas Tele Sur y te daba el mismo diagnóstico. Y las estadísticas dicen todo lo contrario. Pero, escúchame, los banqueros tienen que estar para darle plata a los que no tienen, no a los que tienen. Si no, ¿cuál es la gracia del sistema que le preste plata el que tiene? Bueno, vos imagínate tremenda estupidez que no solo pasó en la Argentina, en el mundo, digamos, no como diagnóstico. Bueno, no importa. Las primeras economías que fueron saliendo no fue la alemana, fue la italiana. Y fue porque tiene un nivel de informalidad superior a la alemana. Entonces la economía negra le permitió a Italia rápidamente salir de la situación. Mucho más rápido que la alemana. Después, obviamente, una vez que la alemana se puso en marcha, vos sabés cómo son. Hasta ahora. Hasta que apareció Putin. Ahora ya apareció Putin y le hicieron eso. Pero nos quedó claro, entonces, y claro, desde primera mano. Estamos hablando con alguien que te está contando lo que habló con la actual vicepresidenta, con la presidenta de aquel momento, y que estamos hablando de la economía que él vivió y en la cual pudo hacer sus aportes. Tengo un amigo tuyo que quiere cantar, que está cantando. Solo se trata de vivir. ¿Querés que lo escuchemos? Y seguimos. Vamos. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pero cuando volvés a casa tenés 40 de inflación. Ojalá que esto ya no suceda y que el año que viene pueda ir para la reelección. Ojalá que se calmen las quejas y si la jefa me deja presentarme a reelección. Estoy endeudado porque mi querida se encontraba deprimida y en pandemia un cumpleañito se armó. En Olivos todavía estamos celebrando y las cámaras borrando porque las fiestas fueron diez. Seguro que algunos me estarán puteando porque con algunos mangos adornamos hasta el juez. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué rumbo hay que tomar. Creo que a pesar de tanta mala noticia las tradiciones, la malicia tratamos de sobrevivir. ¿Canta lindo? Bueno, es Lito Nevia, pero ¿canta bien tu amigo? ¿Qué dice? Sabés que hubo un tema técnico, no lo escuchés. No sé si es Lito de verdad o era Alberto. No, era Alberto. Después te la voy a pasar. No, no, no. Cantaba como Lito. No, no, es un problema de Alberto. No canta bien y no gobierna bien. Mejor dicho, gobierna como canta. Gobierna como canta. Qué frase. ¿Era un momento histórico el de Alberto para poder haber tomado Vicentín y cambiar un poco el rumbo? ¿Hubiera cambiado el rumbo haber tomado el control de Vicentín en ese momento? No, eso es un disparate. Ahí yo empecé a dudar de que fuera abogado incluso. Porque, bueno, uno decía, no sabe de nada, pero estudió abogacía. Bueno, yo empecé a tener examen, empecé a dudar. Vos imagínate que el presidente no tiene atribuciones para entrar en una sociedad. No puede entrar en tu patrimonio. No puede. No se puede hacer cargo de la administración de tu patrimonio, el presidente. Para hacerse cargo de la administración de tu patrimonio solo es la justicia. No, no, es un disparate lo que quiso hacer. O sea, aparte es necesario la estupidez más úscula desde el punto de vista económico. No, yo me puse ferramente. Ferramente me puse en una estupidez. Imagínate lo que sería Macri con esa atribución. No te queda nada en la Argentina. Se queda hasta con mi negocio, Macri. Claro. Entonces, si el presidente pudiera nombrar un amigo para administrar tu patrimonio. Imagínate, ahora entra a perfil y dice, no, no me gusta. Y esto, pum. Eso me hicieron los militares. Dejame hacer un paréntesis. Estamos hablando con Guillermo Moreno. Peronista de ley y que está diciendo que la propiedad privada es propiedad privada. Lógico. No, no. La única posibilidad que hay para intervenir en una compañía es la justicia. Y obviamente en todos sus estamentos porque vos lo que tenés es la posibilidad de apelación en la alzada. Así que no, no. De ninguna manera. El presidente es una barbaridad. Lo que dice, aparte, innecesario. ¿Por qué no se la agarró con Covco o se la agarró con Cargill? ¿Por qué? Porque uno es el Partido Comunista Chino y el otro la familia Cargill de Estados Unidos. Se la agarró con una familia santafesina. Claro. ¿Cuál es la gracia de eso? No, eso es una estúpida. Pero aparte no estuvo ni pensado porque todos los que decían no... Porque después circuló que los chinos necesitaban una empresa argentina estatal para comprar mejor. Y yo le digo, muchachos, no se olviden que tienen una empresa en la Argentina que es la segunda exportadora a los chinos, que es Covco. ¿Para qué quieren otra? Tal cual. Pero es una cosa increíble que es la segunda exportadora de la Argentina. O sea, van a dejar de comprar la sorpresa para comprarle la tuya. Esto es tan imbécil porque ya estamos hablando de esos niveles como cuando vas a Europa a decirle vengan a sacar el gas argentino y se lo quedan ustedes. O sea, que vos pensás que Putin te va a regalar un cliente. Pero es de una imbécilidad que nunca estudiaba... O sea, Putin le factura mil millones de dólares al día a Alemania, a Francia y a algunos más. Está bien en Europa. Y vos vas a Europa y decísle mil alemanes, vienen franceses, ellos tenemos gas. En vacas muertes dicen que hay nuestro reservorio entre Santa Cruz y Chubut, según palabras del presidente, no lo digo yo. Vengan, pongan la plata, se llevan el gas y nos dejan. Ah, y Putin se va a quedar cruzado de brazos viendo como pierdo el cliente, mil millones de dólares por día. Pero ¿qué les pasa? No entienden nada. Nunca compraron ni vendieron nada. No saben nada. Es una ignorancia como pocas veces vi. Mirá, era muy difícil pensar que podía venir un gobierno peor que el de Macri. Bueno, es el de Alberto Fernández y su truco. Fuertísimo. Pero entiendo el punto al que vas y quiero seguir viendo estas situaciones que a mí lo que me interesa es estar hablando con alguien y darle la entidad a alguien que estaba mano a mano en la política y que no lo leyó en un librito de economía. Tuvo que tomar decisiones, gestiones y conoce de lo que está hablando. Así que hice despedirte, dejarte un saludo grande de Sol. Nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir trabajando juntos en pos de que vos como profesor nos enseñes esta economía que tanto nos duele. Te agradezco, te agradezco mucho y vos sabés que la economía es una disciplina muy fácil de estudiar. No son esas disciplinas complejas como pueden ser la física, la química, las matemáticas, la propia ingeniería, la medicina, la veterinaria, pero es muy difícil de aplicar. Es muy fácil de estudiar y muy difícil de aplicar. Por eso casi es un arte donde vos tenés que dominar la técnica, cierta técnica, pero después necesitas mucha experiencia para que vaya transitando el arte dentro tuyo porque tiene mucha inspiración. Por eso no existe el economista global. Existe el economista vinculado a su pueblo que es el que comprende el aparato productivo donde él está instalado. No es que un economista argentino va a España y pueda empezar a entender la economía española si no sabe cómo se pesca el pulpo. Y yo te puedo asegurar que vos le preguntás a cualquiera en el Ministerio de Economía que hoy está, hoy, y no sabe cómo se pesca el pulpo. Y entonces te va a decir bueno, no saben. No saben. Como no saben la diferencia entre un remito y una factura. Y entonces vos te quedás mirando y con esto me despido. Vino a ver un presidente de Pirelli hace muchos años yo era la Secretaría de Comunicaciones y empezamos a hablar sobre la economía. Y yo le digo mire, sabe qué tiene que hacer y vine a ser el presidente. Sabe qué tiene que hacer porque también era el presidente de Telecom. Por eso vino. La época que Telecom dependía, el dueño de Telecom más argentina de la Pirelli. Entonces le dije, ¿sabe cuándo sabe usted que un economista entiende? No, me dice, dígame, cuando usted me pregunte la diferencia entre un remito y una factura y si tarda más de diez segundos responderle no le dé más gola. Y después me vino la idea de mucho tiempo y dice, ¿sabe qué hago ese test que usted me enseñó? Pero nadie sabe nada, viejo, ningún economista sabe la diferencia. ¿Cómo pueden hablar de economía? No saben la diferencia entre un remito y una factura. Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Abrazo grande, Guillermo Pazú, uno de los pintores de la economía. Algunos te puede gustar más o menos como pinta, pero sin duda es un artista del pincel. Nos estamos despidiendo, 1102. Agradecemos a nuestra operadora, María Eugenia Santorum, en producción. Christian Karner, en la producción de este programa también, en operadora, perdón, nuestra querida operadora. Mi nombre es Santiago Liuresto, es El Otro País, es Producido por Sol María Pérez, Sigo de San Productor, a la cual mandamos un beso muy grande de todo el equipo. Un profundo agradecimiento a ella y a Guillermo Moreno, nuestro profesor, nuestro pintor de brocha gorda, a veces. Y a quienes nos acompañaron, en el recuerdo, como Nachito Ross, Romina Iannotti, Lidia Cabrera, Cami González, y además de las autoridades de esta radio, al señor Jorge Fontevecchia, a Javier Mánez y a Matías Maciero, que nos permitieron hacer este hermoso programa. Los vamos a esperar muy pronto cuando vuelvan a escuchar Bienvenidas, bienvenido, este es El Otro País. 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 El Otro País.